La independencia de la facultad judicial no supone poder ilimitado ni supremacía sobre los poderes políticos del Estado y de la Nación. Siendo así, se plantea o se puede llegar a plantear el interrogante de quién y cómo se controla al mal llamado Poder Judicial. Siempre hablamos del control de los poderes políticos del Estado, pero se ha llegado a presentar, y no sin razón, muchas personas, la duda de entonces quién controla al Poder Judicial. ¿Es acaso el Poder Judicial, mal llamado Poder Judicial, una facultad ilimitada que no tiene ninguna corta pisa en su actuación? En primer lugar, y como ya venimos diciendo, hablar de Poder Judicial en sí mismo es una incorrección terminológica. Se trata de una facultad estatal. No puede ser un poder político porque si fuera así es imposible que fuera independiente de los propios poderes políticos. Lo que tiene que ser es eso, precisamente, independiente. Así por ello, Montesquieu lo definía como un poder presquenul, es decir, casi nulo, por su cualidad arbitral o neutra, que es su función. Auténtica piedra de toque, además, en la lucha también, aparte de la resolución de los conflictos entre los particulares y aplicación del derecho público de los conflictos entre los poderes políticos del Estado y de la Nación. Bueno, como con los poderes políticos ocurre, también para poner límites a la facultad judicial hay que acudir a instituciones inteligentes en que las ambiciones vigilen a las ambiciones, igual que en los poderes políticos aún sin serlo. Esas instituciones y controles son de dos tipos, de orden interno y de orden externo. En cuanto al control de orden interno de los límites de la jurisdicción, en Estados Unidos, por ejemplo, en el que se trata de un derecho no codificado, de origen constitucionario, en el que el precedente es fuente del derecho, es decir, es un derecho de creación social constante, lo que no ocurre en los países de la Europa continental, de derecho romanístico codificado, es lógico y existe un control fundamental como es la elección de los miembros de la curia, fiscales, jueces, incluso jefes de policía, por la ciudadanía. Tiene su lógica porque, como digo, es un derecho de origen consuetudinario en el que precedente es fuente del derecho. No ocurre así en los países continentales de derecho codificado en el que la jurisprudencia o los jueces no crean la ley, sino que la interpretan, es decir, son técnicos de la justicia. Ese sistema de fuentes diferente, en el derecho anglosajón y en el derecho continental europeo, hace necesario, igualmente, que el gobierno de la justicia sea de distinta manera y los controles que ésta tiene también sean diferentes. En el caso de estos países anglosajones, como los Estados Unidos, es lógico esas instituciones de elección popular y que sea el mismo cuerpo popular como fuente del derecho y creador mismo del derecho en el día a día, en el precedente. Allí no se invoca el artículo tal del Código Penal, sino el caso de Smith contra Johnson, pongamos así las cosas. En ese caso es natural y por ese sistema de fuentes particular que sea el mismo cuerpo electoral quien elija a los rectores del órgano de la justicia. En los países técnicos, y así lo dice, de derecho codificado, en el que el juez es un intérprete técnico de la justicia, es decir, es la hermenéutica, la función principal del juez, y así lo dice don Antonio García Trevigeno en su teoría pura de la República, se corresponde también una elección del órgano del gobierno de los jueces por los propios técnicos del derecho. Pero no solo por los jueces, eso sería una endogamia absolutamente inaceptable y además elitista, sino por todos los operadores jurídicos que van desde jueces y magistrados, naturalmente, fiscales, personal funcionario de la Administración de Justicia que, pensemos, ya triplican en número a los altos estamentos judiciales, forenses, abogados, procuradores, graduados sociales, catedráticos de las facultades de Derecho, notarios, registradores, es decir, todos los operadores jurídicos. Vemos que el control interno de la justicia funciona con esas ambiciones, que vigilan esas ambiciones, de tal manera que en el mundo del derecho hay muchas profesiones, muchas ocupaciones, cada una de ellas con un estatuto profesional propio y con intereses notariamente contrapuestos. Como he dicho antes, nos curamos en salud así de esa endogamia que supone, como erróneamente desde algún partido político, se está proponiendo que sean solo los jueces los que elijan a los jueces. Entonces no habría control del poder judicial, estaríamos partiendo de un corporativismo de élites judiciales absolutamente inaceptable, sino que el mismo voto para la elección de ese presidente del Consejo de Justicia, que sería el órgano supremo que sustituye al Consejo General del Poder Judicial, según la teoría pura de la República, el mismo valor tiene el voto de un juez del Tribunal Supremo que el de un oficial o lo que antes llamaba un alguacil del juzgado. Exactamente el mismo valor tendría, y veamos solamente, como entraba un juzgado, el número de personal funcionario como, por ejemplo, es mucho superior al de jueces y fiscales que operan ante ese mismo órgano jurisdiccional. El hecho de que todos los operadores jurídicos elijan conjuntamente a ese presidente del Consejo de Justicia garantiza ese mecanismo de control interno del propio funcionamiento de la justicia y neutraliza el peligro del corporativismo de los altos estamentos judiciales. Pero por si ese control interno no bastase, además deberían de existir varios controles o diversos controles externos que ponen límites a la actuación de la facultad jurisdiccional del Estado. El primero de ellos podría ser la policía administrativa. Siempre hemos hablado desde aquí de la necesidad de una policía judicial auténtica, solo dependiente de juicios y magistrados, y que obedeciera las instrucciones de estos exclusivamente desde que una causa o la noticia criminis, el indicio del delito, entrara en sede jurisdiccional, desde que un juez se hiciera cargo de la investigación. Pero eso no significa que hubiera que eliminar la policía administrativa, dependiente del Ministerio del Interior y dependiente en consecuencia del Ejecutivo, para las labores fundamentales de prevención y persecución de los delitos, antes y dejando esa investigación a la policía judicial una vez que entra en sede jurisdiccional. Por tanto, la policía administrativa pone desde fuera un freno, también, igualmente, y un contrapeso al ejercicio de la facultad jurisdiccional del Estado. También supone un límite externo, como no, el poder legislativo de la Asamblea, de los legisladores, dictando las leyes que ha de aplicar la justicia. La justicia no puede aplicar otras cosas que son las leyes, por ese carácter técnico, y no creador del derecho que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Artículo 1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español, son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, pero no se pueden saltar, al cual no crea la ley, solamente la interpreta técnicamente. En consecuencia, se ve constreñido por el poder legislativo de la Asamblea. Y no solo eso, a la hora de dictar las leyes, sino a la hora, igualmente, de dictar las normas de acceso a las profesiones jurídicas, tanto la de juez, de magistrado, de fiscal, incluso para el desempeño de las profesiones liberales, como son las de abogado y procurador. En consecuencia, ese límite normativo de la Asamblea funciona, asimismo, como un control externo. Igualmente, y muy importante, es el control presupuestario. Si bien, desde luego, la justicia no puede depender económicamente de un ministerio de justicia en cuanto a sus recursos, lo que significaría tenerla sojuzgada a sus derechos y chantajeada permanentemente a través de los fondos que serían precisos para el funcionamiento de esta justicia, el problema se solventa de tal manera que el Consejo de Justicia elabore su propio presupuesto y sea sometido a una comisión mixta formada por tanto número de personas del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, como del Legislativo, es decir, una subcomisión delegada a estos efectos por el propio Parlamento. Entre ambos deben intervenir y supervisar el presupuesto de la Administración de Justicia, devolviéndolo en consecuencia para que lo enmienden en el caso de no aprobación. Pero aún existe otro control externo más y es la institución del jurado. El jurado en el ámbito de la prevaricación y el cohecho y en general por los delitos cometidos por los jueces en el ejercicio de sus funciones. Y es que el jurado, si bien es una moda en nuestro derecho procesal importada de los países anglosajones, en el que allí sí que tiene igualmente, y por el mismo razonamiento de la elección de los miembros de la curia por parte del mismo cuerpo electoral, porque es un derecho cuya fuente principal es de origen consuetudinario, no codificado, es normal que el jurado funcione como un organismo procesal fundamental en el enjuiciamiento. Pero aquí, que es un derecho de orden técnico, codificado, la regla general debe ser el interprete de la ley por técnicos que sepan interpretar las leyes de esa misma manera técnica. En consecuencia, si bien se trata de una moda importada y absolutamente ajena a nuestro sistema de fuentes, sí que, desde luego, para el enjuiciamiento de los delitos cometidos por los jueces en el ejercicio de sus funciones y como control externo de la judicatura, procede igualmente la institución del jurado. De la misma manera que también lo decía don Antonio, también para todos esos delitos cometidos por la clase política en los que el perjudicado no es una persona concreta, sino que el bien lesionado es de orden general o abstracto. Por ejemplo, los delitos de prevaricación, en los que existe un bien público lesionado en abstracto, pero no existen personas concretas que sean objeto del delito, como, por ejemplo, puede ocurrir en un delito de lesiones, en el que una persona pega a otra o en un delito de asesinato. En consecuencia, el jurado igualmente es una pieza fundamental en el control del funcionamiento de la justicia y es un control externo. En consecuencia, podemos ver que con estos controles, tanto interno, en la propia elección de los órganos de gobierno, de la justicia, por la pluralidad de las profesiones jurídicas, cada una de ellas con un interés absolutamente dispar e incluso encontrado, y los controles externos, que igualmente acabamos de ver, no existe ese peligro, que algunas personas han aventurado, de un poder omnívodo o preponderante del mal llamado poder judicial sobre los poderes políticos del Estado de la Nación, sino que siendo piedra de toque de las disputas entre ambos, conserva unos límites de su actuación que no pueden ser así nunca jamás rebasados.